Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hacer un análisis completo de la edición de Coleccionista Unboxing, precios y todo lo demás, así que sin parar más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en este caso quiero hacer un vídeo específicamente sobre la edición Coleccionista porque ya sabéis que me gusta hacer vídeos breves y quiero que toquemos varios puntos muy importantes El precio que se anunció en el directo es de 96,66 dólares, otra vez haciendo la gracia del 666 96,66 dólares, quedaros con este dato porque más adelante hablaremos de ello ya que dependiendo de la región tenemos diferentes precios, esto se debe tanto al cambio de divisa como a las tasas de envío ¿Realmente merece la pena comprar esta edición Coleccionista que, muy importante, no incluye acceso al juego? Pues esta quiero que sea la pregunta que seamos capaces de responder dentro de 2 o 3 minutos cuando hayamos visto todo lo relacionado en este vídeo En primer lugar, gente, en el directo nos enseñaron la caja edición Coleccionista que sí que es cierto que simplemente el hecho de la caja tiene muy buena presencia se ve que tiene este cierre tipo imantado y dentro de la misma tiene dos secciones separadas donde podemos encontrar otra caja que incluye parte del contenido Sin ninguna duda, para mí la caja en sí, y ya lo dije en el directo ayer, es una de las cosas que están más guapas de esta edición Coleccionista De hecho, yo creo que es una cosa que todo el mundo que sea bastante friki de diablo en general pues queda muy bien, ¿no? En la típica estantería de fondo, tener esta cajita que además pues tiene ya digo que unos cierres de calidad y tiene un detalle bastante guapo Además se ve una caja que es robusta, que es bastante sólida Pero vamos al contenido de la misma Lo primero que nos enseñaron del contenido de la caja, gente, serían las ilustraciones, ¿vale? Dos impresiones artísticas en mate de 18,5 por 10,8 pulgadas cada una respectivamente Un poco más grandes de lo que podían parecer en inicio en las imágenes que estuvieron compartiendo a través de la cuenta oficial de Twitter ¿No? De primera instancia La primera que nos enseñaron en este escenario cargado de demonios Y la segunda, digamos que sería una ilustración dividida por un lado con Inarius y por otro lado por Lid Si os dais cuenta, se ven que son bastante sólidas Tienen este tipo de marco a modo de soporte para darle más robustez Es un buen añadido, pero no creo que sea uno de los motivos principales para comprar la edición Coleccionista sin ninguna duda A continuación tenemos el pin de los Hora Dream Que también viene anclado en un soporte bastante robusto Con ese tipo de dibujo en relieve Sería otro detalle añadido, tampoco veo que sea una de las piezas fuertes de esta edición Coleccionista Pero bueno, todo suma y que sume porque tiene que dar sentido al precio de la caja en sí A continuación vemos el mapa de tela A mí personalmente este tipo de cosas sí que me gusta más De hecho lo estuve comentando en el directo que este sería el típico mapa que marcaría Y lo pondríamos por aquí para darle un poco de ambientación en los directos Sí que es cierto que es un detalle bonito, parece que sería más o menos de un tamaño de A3 Y bueno, otro extra para añadir a nuestra colección Mapa de tela, recordad, en el que se representan diferentes detalles y lugares que visitaremos en el juego Lo siguiente gente, el libro de arte Para mí el peso pesado de la edición Coleccionista Para mí lo que da más sentido a esto Estamos delante de un libro que consta de 300 páginas Cosa que me sorprendió cuando lo enseñaron en el directo Que era muy tocho Es de tapa dura, también muy importante para que no se dañe Al final los libros de tapa blanda Pues si tienes una mudanza o los quieres llevar en una mochila, en una cartera Al final se suelen dañar con mucha más facilidad Así que importante el detalle de tapa dura Y bueno, aquellos que os guste el tema artístico Hacer bocetos o simplemente disfrutar de ilustraciones con un poquito de lore Ya que vienen varias páginas con diferentes artículos e introducciones Creo que sí que es un obsequio muy, muy guapo Dato importante, ¿vale? Que luego veremos también cuando veamos los precios de las diferentes ediciones No estará disponible en español Solamente en inglés No va a tener mucha letra Pero que sepáis aquellos que estéis pensando en comparar esta edición Coleccionista Que no va a estar disponible en español, ¿vale? Por lo que el libro de arte estará en inglés A continuación, gente, pasamos a la vela Lo más parecido que tenemos a una figurita Lo más parecido que tenemos a una miniatura dentro de la edición Coleccionista Sería yo creo que otro de los pesos pesados Al principio había bastante dudas sobre si eran una vela o eran dos velas Por las imágenes que nos mostraron Ya nos comentaron que se trataba de una sola vela Así lo pusieron también en la descripción de contenido de la caja Y ahora ya no queda ninguna duda, ¿no? En el unboxing del directo Tenemos por un lado de la vela lo que sería Lilith Y justo al reverso, por el otro lado, tenemos el detalle de Inarius Cabe mencionar que es una vela LED, ¿vale? Con baterías incluidas, importante Que nos decían en la descripción Que tiene un bonito detalle Y tenemos ahí el botón, como podéis ver Dentro de la propia armadura de Inarius Para encender o desactivar el LED Da la sensación de tener un peso considerable Aunque tampoco creo que pese mucho Porque hubo varios momentos durante el stream Donde lo estaba sujetando con una mano Incluso apoyado sobre los dedos Sin demasiado problema Pero para una edición física Que no trae ningún tipo de figura Era más que obligatorio incluir algo de este tipo Además de lo que se vio en el propio stream Si accedemos a la página de la Store de Blizzard Dependiendo de la región donde nos encontremos Tendremos que acceder en la europea o en la americana Podemos encontrar los diferentes elementos De la misma caja de edición coleccionista El libro de arte Lo que son las ilustraciones artísticas La vela El pin de los Oradrim El mapa de tela Esta segunda caja Con el grabado de Lilith Que venía dentro de la edición coleccionista Que vimos un poco por encima al principio Así como la alfombrilla de ratón Que no han enseñado en el directo Pero tampoco creo que fuese necesario Enseñar una alfombrilla Todo el mundo sabemos como es Así que ahí tenéis todos los elementos También si los queréis ver en la página En cualquier momento Y ya que estamos en la página Importante Porque nos dijeron Que el precio sería de 96,66 dólares En el caso De que adquiramos el producto En Estados Unidos Pero para la gente que somos de España Si nos vamos a la store europea Encontraremos que la caja De coleccionista limitada Diablo 4 Tiene un precio de 109,66 euros Importante Cuando nos metamos en la store Tened cuidado Con la edición Que accedéis Ya que si os dais cuenta Tenemos disponible La estándar Que sería en inglés Tenemos una edición En francés Y tenemos una edición En alemán ¿Vale? Tenemos estos tres tipos De idiomas disponibles Así que importante Que accedamos a la de inglés Una vez que estamos dentro Hay varias cosas Que nos llaman la atención Lo primero El precio que ya he dicho Se trata de un pedido anticipado Así que pagaremos Y más adelante Recibiremos el producto Importante Porque cantidades limitadas Disponibles Me comentó la gente Por el chat del directo Que teníamos unas 50.000 copias En stock Por lo tanto Tened este detalle en cuenta Y si seguimos leyendo Nos dice Este es un producto De pedido anticipado Y no estará disponible Hasta el 30 de junio De 2023 Gente 30 de junio Recordemos que el juego Estará disponible El 6 de junio 2 de junio Si cogemos una de las ediciones Que tiene acceso anticipado Y a continuación Encontramos una descripción Completa del producto Donde podemos ver Pues una enumeración En detalle De todo lo que incluye En la caja Que hemos estado viendo En imágenes anteriores Además Tuvieron el detalle De subir arriba del todo De la descripción No incluye el juego Para comprar una copia De Diablo 4 Visita Diablo.com Porque en el momento En que se puso a la venta Los primeros minutos Esta línea De descripción De que no incluye el juego Aunque ya lo han repetido Bastantes veces Aparecía abajo del todo Por lo que Si alguien no lo sabía Y no ha estado pendiente Como hemos estado nosotros Del lanzamiento del juego Puede llevarle a error Y comprar la caja coleccionista Pensando que lleva una copia Del juego Y luego no será así Vale Tenemos el precio De 109.66 Si vamos a pagar Gente Este precio Todavía se infla un poco Porque tendremos que pagar Las tasas de envío Que en caso De coger la básica Nos aumentará El precio En 14 euros Vale Luego tenemos también La opción De si queremos Pagar Una forma de envío express Que serían 30 euros Adicionales Vale Pero con la básica Son 14 euros Quedando en total Un precio De 123.66 euros Redondeando 124 euros Gente Por una edición Coleccionista Que incluye Lo que hemos visto A lo largo del vídeo Y que además Sé que no a todo el mundo Le importa Pero es un detalle Que tener en cuenta Y que mencionar No estará Disponible En español Solamente en inglés Recordemos que el precio De 96.66 Ya se había filtrado Hace un tiempo Y es el que Se ha anunciado De forma oficial Pero realmente Estaríamos pagando En el caso De España Vale Comprando desde La página europea Con tasas Y todo Finalmente Un precio De casi 124 euros En mi caso Debo de decir Que yo estaba loco Por la caja coleccionista Estaba deseando Pillarla Incluso aunque costase 96 pavos O costase 100 pavos Le iba a pillar Una de las cosas Que me ha hecho Echar el freno Es que no estará disponible Hasta el 30 de junio Que puede ser Que nos llegue antes De esta fecha Pero en cualquier caso Yo quería tener La edición coleccionista Para ir generando ambiente Para ir teniendo La de fondo Para cuando hiciese Contenido también Directos Ir metiéndonos Un poco más En situación Y no recibir La caja de coleccionista Ya semanas después Del propio lanzamiento Del juego Por lo que yo Por el momento He decidido No pillarla Aún a riesgo De quedarme sin stock No sé que pensaréis Vosotros Si os parece Un precio acorde Si os gusta El contenido de la caja Si os parece Excesivamente cara Y que opináis Del detalle De que no esté disponible En español Y por supuesto De que tengamos Que esperar Hasta tan adelante Para recibir Esta edición Coleccionista Espero que os haya gustado El vídeo Gente Que os haya sido De utilidad Que os haya ayudado También a decidir Si no tenéis Si no tenéis Nada claro Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Diablo 4 Que se viene Mucho contenido Al canal Y por supuesto Compartid vuestras opiniones Aquí abajo A través de la cajita De comentarios No olvidéis Seguirme en mi twitter Arroba YugoGames Con 3Y Donde voy publicando Todas las novedades Así como en mi Twitch Yugo Con 3Y Barra Baja TV Donde siempre Estaremos haciendo charlas Relacionadas sobre Mios RPGs ARPGs Por supuesto Cubriendo todo este tipo De eventos importantes Accesos a la beta Así como futuros Devstream Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós He vuelto al infierno A por ti